una pieza con ella, si ya estaban comprometidos podía bailar dos ese librito era controlado totalmente por la chaperona esa que ha estado dando las vueltas y vigilando que ese caballero ponga las manos donde van pues esa era la encargada de acompañar a las jóvenes solteras al baile y vigilar su comportamiento y vigilar sus modales y los modales del caballero también sin embargo, ¿verdad? esto, los jóvenes y las jóvenes siempre buscaban la forma de comunicarse a espaldas de la chaperona y ahí es que se desarrolla el lenguaje del abanico ese accesorio que llevan las damas en la mano es para otra cosa además de combatir este calor tropical por ejemplo, con el abanico abierto tapando parte del rostro la dama escondía el sonrojo después de un piropo imagínense un piropo como este que me dijeron a mí una vez quisiera recoger de tus ojos los colores del amor para pintar mi vida ¡uy! cualquiera se sonroja la dama con el abanico cerrado rozando levemente la mejilla derecha le pregunta al caballero le gusto con el abanico cerrado colocado en el lado derecho de la frente la dama le quería decir al caballero pienso en usted de noche y de día con el abanico cerrado colocado en el lado derecho de los labios se enviaba un beso con el abanico cerrado colocando los padrones que es la parte ancha del abanico colocando los padrones sobre los labios se le decía al caballero no confío en usted ¡eso me veía yo! ¡eso me veía yo! ¡eso me veía yo! con el abanico abierto abanicándose muy lentamente le decía al caballero usted me es indiferente con el abanico cerrado colocado sobre el pecho le decía al caballero mi corazón es solo suyo con el abanico abierto pasando lentamente el dedo índice sobre las parillas significaba ¡ay! esa frase tan temible tenemos que hablar ¿usted sabe lo que significa eso? con el abanico cerrado inclinado hacia el frente se le decía al caballero nos vemos en la próxima sala vamos a escaparlos de la chaperona con el abanico cerrado golpeando rápidamente la palma de la mano le decía al caballero vete 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 que ahí viene mami mamá se acerca este lenguaje es sumamente amplio nosotros lo que le hemos traído aquí es un ejemplo pero siempre pueden buscar un poquito más de información así que esperamos que hayan disfrutado el lenguaje del abanico